¡Gracias! 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 Vamos por fuera, por fuera ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos, Lidia! ¡Vamos, Lidia! ¡Eso! ¡Vamos, Lidia! ¡Vamos, Lidia! ¡Oh! ¡Ese es papayos! ¡Dios mío! ¡Papas simáticos! ¡Papas simáticos! ¡Miren esto en mi mano! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Juli! ¡Vamos! ¡Concentración! ¡Vamos! 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 ¡Papas simáticos! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!